Salvo sol Mi alegría está en tu amor Hoy te canto porque tú Me hiciste libre en una cruz Te exaltaré Y te adoraré Porque un libre soy en ti Y eras todo mi vivir Las cadenas fueron rotas En su nombre yo he vencido Libre soy Libre soy ¿Cuánto soy? Me hiciste libre Hoy puedo danzar Me hiciste libre Por tu gran amor Me hiciste libre Hoy puedo gritar Que libre soy Hoy Oh ¿Cuánto soy libre? ¡Oh! 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 Hiciste libre en una cruz Te exaltaré De día y noche adoraré Porque libre soy en ti Eres todo mi vivir ¡Halen las cadenas! Las cadenas fueron rotas En su nombre he vencido ¡Libre soy! ¡Todo el que se alivia hoy! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Libre soy! Me hiciste libre Y hoy puedo danzar Me hiciste libre Por tu gran amor Me hiciste libre Y hoy puedo gritar ¡Libre soy! Me hiciste libre Y hoy puedo danzar Me hiciste libre Por tu gran amor Me hiciste libre Y hoy puedo gritar ¡Libre soy! Libre soy Libre 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 Soy libre 1, 2, 3 ¿Cuántos son libres? Las cadenas fueron rotas En su nombre yo he vencido Libre soy ¡Cuántos libres soy! Me hiciste libre Hoy puedo danzar Me hiciste libre Por tu gran amor Me hiciste libre Hoy puedo gritar ¡Qué libre soy! Me hiciste libre Hoy puedo danzar Me hiciste libre Por tu gran amor Me hiciste libre Hoy puedo gritar ¡Qué libre soy! ¡Somos libres! ¡Somos libres! ¡Somos libres!